Música Música Y si mi gente allá va a retar, hace mensaje a la hoja, en un barretito las esquelitas y perico quiere topar, aunque puedo hacer tu imita, y yo siempre lo sé de saber, pero no se oiga, hay voltea, como yo ya va a pecoraje. Música Adiós, barretito me llarejo más por confianza en el guillo cual, nos dice triste el encaramiento para la rosa del paraguas. Música 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 Música